Un nuevo campeonato de ellas que se lo tienen merecido a pesar de que no jugaron el mejor de los partidos. Tenían un gran rival que es Boca Juniors. Ya sabemos la trayectoria de Boca en la especialidad. De hecho lo ganaba 1 a 0 con este gol de Carolina Troncoso. Parecía que la diferencia se iba a incrementar. Sin embargo, San Lorenzo en cancha hizo lo necesario para contragolpear y fundamentalmente hacerse cargo del partido en la segunda etapa. Hasta que llegaría el empate. Fijate allí, en el descuento del partido. Esto se transformó en penales. Cindy Ramírez, 1 a 1 para el ciclón. Que ahora, para mi amigo Sánchez, la información tiene que ver con que lo voy a acompañar a ver los partidos de Copa Libertadores de América de ellas, de las Santitas. Porque llegaron los penales y acertó más San Lorenzo a pesar de que todas erraron para las Santitas. Lo hicieron Medina, Ramírez y Puentes para Boca. Erraron Vallejos, Uber y Anita Rodríguez. Bueno, esa desazón de errar los penales. Fijate la situación de llegar hasta bien ejecutados, aunque se dice que bien ejecutados es cuando es gol. Es verdad, pero se buscaron los palos. No es que se le erró al arco definitivamente. Sin embargo, las Santitas jugarán la próxima edición de Copa Libertadores de América. Habían salido campeonas en 2015. Su primer título de la era profesional festejan de esta manera. El 2022 las encontrará jugando el máximo torneo a nivel continental. El festejo, sí, el festejo interminable de ellas, de las Santitas de las Cuervitas, que le ganan una boca por penales. Campeonas del profesionalismo femenino en la Argentina. ¡Suscríbete al canal!